El momento de los highlights, él dice, en cualquier condición, intentar ser lo más rápido posible. En la quali, en la calificación, en el entrenamiento libre, o también en el safety car, sabiendo manejar los tiempos y maniobras adecuadas a cada momento de la carrera. Eso es lo mejor de este piloto brasileño. Que ahí seguía Marco Siever, que mantenía esa primera plaza. Hasta ahí. Hasta que empezaron a pasar cosas. Ahí está Lucas Danner, adelantando a Aldo Festante. Hay un Aldo Festante. Y veníamos por atrás a Brad Benavidez. Y ahí por el exterior intentaba adelantar Javier González. Y tenía ese trompo que acababa con el monoplazo de Dreybex fuera de carrera. Y ese adelantamiento brutal, creo yo, de Felipe Drugovic. Lo ha resaltado él, decíamos, en esa entrevista post-carrera. Pero qué adelantamiento ha propiciado para hacerse con el liderato. Y Sumager, que también estuvo ahí entre los dos. Entre Siever y entre Felipe Drugovic. Pero que luego acabó la cuarta posición por el dar de Benviscal. Esa fue la primera ocasión en la que salió el safety car. Y esta fue la segunda. Con otra nueva descalificación de dos pilotos y dos coches. Y de nuevo, en el gesto que no señalaba muy bien Cristian. En la SICAN, señalaba Felipe Drugovic. Aceleraba en el momento adecuado. Dejaba atrás a sus perseguidores. Y acababa ganando la última, la penúltima carrera de la temporada. La carrera del sábado, ratificando todavía más su dominio.